Tus mejores momentos, está Mika Vázquez acá con nosotros. Hola chicos. Botox Preventivo. Hola, ¿cómo estás? Con Evelyn Botox. Nunca más recién se abrazaron con Evelyn si la charla está registrada en nuestra... Muy espectacular. Todo lo que se van a hacer. Mucha prevención. Y lo que no se van a hacer también. Sí, me tiró datita interesante también te digo, ¿eh? Cuántas palabrotas que aparecen. Cómo se sumaron palabras al lenguaje, ¿no? Sí, en el mundo... ¿Me subís? Uh, terrible. Se puede subir. En el mundo de lo natural, ¿no? Está todo mal, está todo negativo. Estoy destruyendo lo natural. Yo no siempre fui, no me voy a hacer nada, mirá. Lo que quiero defender es, hay como una frase que una compañera nuestra siempre dice también y siempre que lo dice, le digo, dejá de repetir. ¡No se toquen la cara! ¡Se tocó la cara! Es como, se metió con lo sagrado, se metió con mi hijo, se tocó la cara. Le digo, el 80% se toca. Yo era de esas, ¿eh? Lo que pasa, no se toquen la cara, es a los que les queda como el orto. Pero si vos te enterás que Brad Pitt, que tiene 62 y está impecable, se hizo tres boludeces, decís, ah, no le quedó mal. Pero pará. Pero hay 500 que no te enterás. Hay cosas que te deforman. Lo que pasa es que... Claro, no se deformen la cara, pero digo, hay un montón que se hicieron y vos ni te enteraste. Pero voy a traer el... Y vos si no se toquen la cara y después te enterás que te tocaron todo. El síndrome de Nicole Kidman. Nicole Kidman es una mujer que viene... Irreconocible. Viene de protagonizar dos dramones. Ahora hay un chef, una promoción que se viralizó porque, ¡eh! ¿Qué pasó? Ah, no sabía. Ah, te cuento. Pero viene de dos dramones donde no se le movió un gesto. No, está horrible. O sea, no podía estar preocupada. Ah, está llorando, te dice. Ese era mi miedo, ¿viste? No podía estar preocupada. No vas a estar preocupada en ninguna serie. Para mí igual se puede, aunque no se te marque la cara, estar preocupada. Yo era de esas que decían, no me voy a tocar nunca, pero bueno, viste que preventivo es otra cosa. No, mentira. No, pero yo siento como que... Siempre dije, no me voy a tocar la cara, pero como que sentí que esto fue muy sutil. Y de hecho, lo que a mí me terminó de relajar para decir, bueno, me animo a hacerlo, es que a los seis meses vuelve todo. Esto te lo tenés que repetir todo el tiempo. Y ahí pasa de preventivo a crónico. Hay una cosa buena y una mala. Una que te rompe el culo cada seis meses. Te envicias. Porque es caro. Y otra que te envicias y de repente todo el tiempo te está yendo a pinchar. Es que te vas a ver muy mal después de verte tan bien. Este que está tan bien, pero ahora ahí. Si tu parámetro es esta, esta ideal, con filtro de Instagram. Viste con el filtro de Instagram. Sí, París o nada. Yo me siento que tengo el París ahora. Está metidísima. Pero bueno, no lo vi tan grave. Igual ahora que me veo en la pantalla está un poquito... No, estás bien, estás divina. Todos elogios vas a recibir. Pero bueno, igual yo me hice un par de puntitos en la frente y después obviamente cuando te aplanás una parte te empezás a ver arrugas en la otra. Es como si planchas una camisa, planchas el cuello y vas a ver todo lo demás peor. Se exacerba más. ¿Te pasa? ¿Estás sufriendo viendo otros defectos? Y me pasa. Igual eso uno lo ve en los propios. No me voy a tocar más. Los de afuera no ven todo eso que vos ves. No me voy a tocar más. A mí lo que siempre me sorprende es cuando alguien dice ay, a mí no me gustan nada mis dedos porque los dedos de los pies. ¿Qué carajo lo ves? No lo mira nadie. Dejalo tranquilo. Odio mis pies. A mí me... No, no mis pies, pero odio una parte por ahí, por la... Dejala, no la digas. No la digo porque si no le doy... Sí, lo odio. Y desde que lo empecé a decir todo el mundo, tipo, ay, sí, el tobillo. Y digo, ¿para qué lo dije? Sí, son horribles, boluda. Son horribles. No, pero hay unos... Megan Fox, por ejemplo, una actriz muy... ¿Tiene feos tobillos? Así chiquititos, ¿viste? Los dedos de pie de una turma. ¿Viste como de medio deforme? Y viste que uno dice, bueno, lo cuento y lo naturalizo, naturalicemos. Y después lo naturalizamos un choto porque vas caminando y todo el mundo te dice ahora los dedos mochos te los veo. Sí, vos ponés un tweet de feliz cumple, hijo querido, y te mando una foto de tu dedo mocho. Y vos encima con la radio tenés el síndrome de lo cuento todo. Todo lo cuento. ¿Cuál es el lado A y el lado B? De lo cuento todo. Contarlo, sacar es bueno. Positivo. Sacar siempre es positivo. Ahora todo. Hacía falta todo. ¿Sabés lo que pasa para mí? Llega un momento en el que haciendo un programa diario de casi dos horas y media, porque siempre termina durando dos horas y media. Tenemos cuatro. No podemos creer que tenemos cuatro. Pero sí, pero yo siento... Se veinticinco años igual nada más. Sí, pero yo siento que en los programas de ustedes hay más secciones y cosas. Sí, hay secciones invitadas. Ahora viene Juan Clar desde Barcelona. Ustedes se ponen a charlar. Claro, nosotros es tipo... Bueno, el tema de hoy, hoy vamos a hablar de tal situación. Y ahí empezás a autorreferencia, autorreferencia, autorreferencia. Permanente. De repente todos saben todo. Todo. Porque hay un lugar en el que... Igual vos tenés muy buenos títulos. Ah, vas a tener esos títulos. Muy buenos títulos. Pero viste que te sentís... Vos arrancaste con munición pesada. Te sentís tan cómoda en la... Yo nunca había hecho radio. Sí, no hay nadie mirándome. Yo ya con ustedes siento que puedo hablar de cualquier tema y me olvido. Acá sí que hay muchas pantallas. Bueno. Hay luces y cámaras y monitores y todo eso, pero si estás ahí, habitualmente no era así. Te sentís cómodo. Yo lo hago con amigos. Entonces te relajás y de repente, bueno, saben todas cosas tuyas que... No, no. La de Madrid, Gago, ahí fuiste un poco arriba. Ahí fui arriba, pero no fue tan grave como lo pintaron. No, es verdad. Igual suelen los medios detectan cuál es el título que garpa para tener click. Y el título te aniquila. Claro, no. Pero aparte decís, esto que se... La parte fuerte que se viralizó no fue tan fuerte para mí. No fue tan fuerte. Ahora Fer... Había otra parte que era más fuerte y no se dieron paso. Ahora él me odia y yo lo quiero. Y me odio por todo ese quilombo. Es que vos no lo contaste con odio. ¿Viste? No lo contaste con odio para nada. Yo de hecho... Sí, lo contás como... Estás hablando de dos pibes, muy pendejos los dos. Y hablé con gente... Lo ponías en contexto, éramos nele. Sí, hablé con gente de su entorno que me dijo tipo, Fer está re caliente. Y yo que terminé bastante bien dentro de toda la cagada que fue. Porque en ese momento sufrí un montón también. Pero lo conté de verdad. O sea, anecdóticamente yo a Fer lo quiero. Fue una persona que amé mucho. Importante en tu vida, claro. Muy importante. No le guardo ningún tipo de rencor al margen de mil cosas que vivimos porque crecimos juntos, madurá. O sea, como que pasaron un montón de cosas que... Y no me arrepiento de haber vivido con él allá y de todo lo que viví. Conté en la radio cómo me había enterado yo que estaba con... Claro, con la mujer que tuvo hijos. Con la mujer que tuvo hijos. Ahora tuvo otro nuevo quilombo, pero ahí no nos vamos a meter. Y lo conté con mucho amor. Sí, es verdad. Coincido. Y después, en el programa de Andy, que yo como soy yo, que a veces eso lo tengo que trabajar, Andy ya 200 veces me preguntó en programas de él. Y me jode, ya se rí. Yo le dije, sí, me cagó con medio de Argentina. Y yo siempre me río como dice... Medio de Argentina y medio de Europa. Medio de Argentina y medio de Europa. Y yo lo conté, obviamente, que es un decir. Pero vos lo sacás de contexto y ponés, me cagó con medio de Argentina. Y ese chabón es un hijo de puta, ¿entendés? Como que... No, el chabón lo miran por ahí con... ¿Qué es eso? Y te juro que si vos escuchás... Y después tiene otro quilombo y entonces ya hay un acumulado que es... Sí, y si vos escuchás la nota, vos leés la nota que escribieron y vos la escuchás... El título no tiene contexto. No, no. El título no tiene contexto. Entonces la gráfica... Y cuando vos leés un título tan grave, toda la nota la leés grave. Sí. Decís tipo, y entonces ella contó que... Uy, Dios, ¿cómo lo metí? Y todo el mundo me decía, ¿cómo lo mandaste? Lo mataste. Y dije, chicos, hace 15 años me separé de Fer. Si yo lo quisiera hacer mierda, ya lo hubiese hecho, hubiese contado mil cosas que... Otras cosas, claro. No me interesa, nunca hablaría de un ex con rencor, porque aparte no se lo tengo. Le tengo mucho cariño como a todos mis ex porque viví parte de mi vida con mucho amor con ellos. Bueno, igual podrías tenerle bronca a alguno, no es el caso, digamos, pero también puede pasar. No, y de hecho... Por más amor que le hayas tenido, si terminaste muy dolida, muy enojada... Sufrí, y sufrí un montón, pero ¿por qué no voy a guardar rencor 20 años después cuando ya estoy totalmente en otra? ¿Sos una buena ex pareja, entonces? Digo, para ellos... Acá titulamos de, hay buenas parejas y hay malos ex, y hay buenos ex, buenas parejas y malas parejas. Cafito, por ejemplo, Fito Páez, siempre decimos que es un gran ex. Lo decretamos como el mejor ex de la Argentina. Claro, es un gran ex. Dice, no, mirá que salí con 50, salí con las cuatro que me quieren. Claro, bueno, es que también puede ser. Yo me considero que soy... No soy rencorosa, eso para mí está bueno, porque por más que en su momento sufrí, entiendo como que fue parte del crecimiento de los dos, y con Fer creo que, volviendo al tema, fue... Para mí es un gran modelo de... Fue uno de mis primeros ex, que yo estuve muy enamorada, me fui, dejé todo, y así todo, pasaron muchas cosas, y no le guardo rencor. Yo me lo cruzo y le recontra doy un abrazo a él y a todos mis ex. Porque para mí con alguien que viviste, salvo que sea alguien que te haya, no sé... Incendiado públicamente, lastimado mucho. Alguien que te haya hecho algo tremendo, así todo, para mí, alguien que te incendia públicamente, si vos tenés tu verdad, ¿entendés? A mí lo que me enoja es la mentira irremediable, como lo que no se pueda saber, no sé cómo explicarlo, pero es como que si inventan algo y eso se hace... Se convierte en realidad. Se convierte en realidad. Vos tenés que meterte en un lugar para desmentirlo, que no lo vas a hacer. No. Entonces quedó. Quedó. Y para mí cuando hay una buena persona del otro lado, es medio difícil que pase eso. Ahora, si tenés un sorete del otro lado, obviamente que siempre le vas a guardar bronca, rencor, enojo y dolor. No fue mi caso con ningún ex, por suerte. Soy amiga de mis ex, los quiero. Vos te fuiste a España, ¿en qué momento de tu vida laboral? Laboral, vida. Y yo estaba trabajando en Polca, en Son de Fierro. Me fui y renuncié a todo, enamoradísima, 19 años, recién cumplidos. Y lo avisaste así, como, che, me voy porque estoy enamorada y pise bajo a España. Me acuerdo que cuando, que sí, que cuando él se fue, dijo como, bueno, yo no me quiero ir sin vos. Y yo dije, anda, yo estoy acá, mi presente es esto. Y a los dos meses me fui corriendo, una boluda. Hoy lo repensaría. No seas una boluda. No, pero siento que... Valió, valió la pena. Obvio que valió la pena. Y para mí, todo lo que sucede en la vida de uno y todo lo que yo elegí, no me arrepiento de nada y lo volvería a vivir. Hoy, con 36 años, lo pienso mucho más. En ese momento fue, dejó todo... Viste que cuando sos medio adolescente, todo es como un montón. Es tipo, yo no puedo separarme de él, me muero. Hoy Jerónimo le dice, che, tenemos que ir a Córdoba. No, andá vos. No, andá vos solo y volvete, espero acá. Pero cuando uno es más grande, como que humaniza las cosas, humaniza las relaciones, nada es tan grave, nada... Como que yo en su momento era tipo, bueno, lo amo, me tengo que ir, si no se me va a pasar la oportunidad de mi vida. Él es el amor de mi vida. ¿Viste mucho cine? ¿Se nota? Sí, obvio. No, creer que hay un El Amor de Mi Vida y eso... Pero yo creo que en un momento de la vida lo creemos. Y a los 19, sí. Más que nunca. Más que nunca. Recién cumplidos, aparte. Tengo la suerte de que lo conocí a los 19, no es que pensás, todos los 19 creen que es El Amor de Mi Vida. Exactamente, y me fui totalmente así, enamorada, y de hecho, nada, me fui, estudié, trabajé, la pasé muy bien, o sea, fui muy feliz. ¿Qué laburaste allá? Hoy no sé si lo haría. Laburé en un Coltivi. ¡Mierda! Bien. Sí. Era la época en la que... Carla Conte. Carla Conte y Vianorrela. Sí. Acá la rompían. La rompían, y allá estaba bastante de moda también, y yo hablaba un poco en español y un poco en argento. ¿Te salía o te salía como ahora? Me salía como el orto, igual que ahora. Pero igual yo te decía, vamos tío, cojones, ya mal. Sí, lo decía mal, pero era gracioso. Bueno, gustó y anduvo. Funciona en pasta o ganaba una pasta. Sí, sí, había palabras que, hay muchas palabras que... Pero era también estar horas, porque también eran muchas horas de improvisación y boludeo. Otra cosa que uno haría ni en pedo, ¿ves? Llama, 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 llama. Sí. Qué increíble esos juegos, que había que adivinar para la familia y te escribían family. Y decían, no sé, te decían del otro lado. No, pero estabas en tu casa y llamaba a alguien y decía, Jota, no, ¿cómo va a ser family? Es obvio que familia. Qué boludo, es una cosa increíble. Viste, pero decías, no puede ser esto, no puede estar pasando. Bueno, yo estuve de ese lado y bueno, y estuvo divertido. No, la pasé bien y tengo un montón de amigos de allá. De hecho, ahora en julio me voy con mi familia porque se casa una amiga mía, como que quedaron cosas re lindas de allá. Dejaste amigos, algo quedó. Muchos amigos de la facultad, pero yo hoy no sé si me iría corriendo atrás de nadie. No, me parece que no, además que tenés un hijo. Sí, obvio, cambia todo. Hoy no te sueltan, no te separan del hijo. Pará, tenés muy buenos títulos. Me casé, me separé. ¿Querés tirarme los títulos y yo elijo en cuál esplayarme? No, para mí no hace falta que te esplayes. De todos una cara con expresión. Oh, qué difícil. Preocupada no vas a estar con nada de lo que te digo. Te casaste y te separaste a los siete meses, ¿correcto? Era con caras. Pero es verdad esto porque yo no lo estoy chequeando. ¿Cómo fue? Me casé. Te casaste y a los dos meses conociste a tu actual pareja. No. Ah, eso te preocupó. O sea, perdón, te separaste. Ah, eso sí. Te casaste y te separaste a los siete meses. Pero el quilombo son los papeles ahí. ¿Cuánto tiempo? A dos años. Dos años casada, seis en pareja. O sea, seis años en total, dos casadas. Pero te separaste y a los... Dos meses lo conocí a Jero. ¿Y a los siete meses? Y a los siete, o sea, nueve de separada, quedé embarazada. Se los recomiendo a todos. Cualquier duda que tengan, Mica Vázquez Sock, yo les puedo ayudar. No, pasa. Sí, pasa. El tema es el trámite del divorcio, el casamiento. Trámite de divorcio. Quedás embarazada. París y decís, mi amor, no estoy para casarme. No. Este trámite de volver a casarse, no está. Sí, hubo mucha gente que lo juzgó, obviamente. Yo voy a decir tu marido a tu actual, aunque sea tu novio. Sí, sí, es lo mismo. Es el papá de mi hijo, mi marido, mi novio, mi... Sí. Mi cómplice y todo el amor de mi vida. Mi cómplice, mi compañero, todo. El amor de mi vida, por él dejó todo. ¿Viste? Acaba de decir que no. Todo. Hubo mucha gente que me decía, ¿cómo a los dos meses conoces a alguien y a los siete estás embarazada? Internamente, primero, es muy difícil juzgar de afuera a alguien que no conoce la interna de ninguna pareja. Pero al margen de eso, yo con mi ex, ya estaba todo muy hablado hacía mucho tiempo. Tengo una teoría llena de juicios, llena de prejuicios que es, hace un año atrás quizás ya te hubieses separado. Así. Y obviamente lo estiramos porque fuimos probando un montón de cosas. Desde mudarnos, terapia de pareja, un montón de cosas porque los dos queríamos apostar a lo que creíamos que queríamos. Y bueno, fue mucho tiempo de ya sentirnos separados estando juntos. Cuando finalmente me separo y me divorcio y demás. Sí, a los dos meses lo conocí a Jero. Es verdad que a los siete meses quedo embarazada. Por ahí no lo buscamos, pero igual fue lo más lindo que me pasó. Pero por ahí si yo lo hubiese planeado no eran los tiempos. Pero también en un punto dije, bueno, tiene que ser así. Y me acuerdo que la primera persona a la que llamé para contárselo fue a mi ex. Que le dije... Qué buena ex. Buen título. O qué jodida ex. No, no. Él te dijo... Es que terminó bien. No, porque... Te felicito. Primero porque lo amo, porque es una persona increíble. Lo amo. Bueno. No hace falta. Pero lo quiero mucho. Es una persona... Bueno, lo quiero mucho. Es verdad que el te amo, viste, ahora se dice como... No, no se suelta con nada. No se suelta con nada. Pero es verdad que lo quiero mucho. A él, a su familia. Entonces también quería que él entienda que no era nada hacia él. Que sucedió y le quería explicar a él por qué, cómo había sido... Mirá, como no decía falta explicar, pero vos sentiste que tenías que explicar. Y para mí fue una charla re linda. O sea, viste como cuando te encontrás con un ex dos años después que decís... Y me juntaría, me sentaría a tomar un café y a explicarle... Pero si vos decís, che, te llamo, tomemos un café, se puede malinterpretar. En cambio, si te cruzas de la nada y tomas un café, vale la pena. Yo lo llamé. Bien. Lo llamé y le dije, tengo algo que contarte. Y él me dijo, o te volvés a casar o estás embarazada. Porque para qué me vas a llamar. Y sí. Y bueno, nada. Y le pude... Y le dijiste, estoy embarazada, tomé un café o le dijiste, te cuento cuando... No, no, no. Me parecía mucho tomar un café. Pero sí quería que él no se entere por nadie que no sea yo. Claro. ¿Y en qué contexto conociste a Jero? A tu actual pareja. Digo, después de estar separada, lo conocés a los dos meses. ¿En qué situación? Tenemos una amiga en común, Lu, que era mi vecina, donde vivía yo con mi ex, de hecho. Que ella siempre me decía... Yo tengo una... Antes de que esté yo con mi ex, me decía, yo tengo un amigo que es tal para cual con vos. Y yo le decía... Pincha pelota lo que te dicen esas cosas. Pincha pelota. Decía yo, me caso, y ella me seguía diciendo, ay, si vos conocieses, basta. Me separo y me dice, escúchame, Jero. Y le digo, no, boluda, me dice, no, está de novio, pero si se separa en algún momento lo tenés que conocer. Se separa Jero. Al tiempito que me separé yo. Ahí ya eras vos la que decís, che. No, no, no. Pero habías visto fotos, esto, ¿sabías quién era? Sí, pero no me gustaba tanto. Claro, no pasó. Es como que yo estaba muy en la separación, me estaba por ir a hacer temporada de Mar del Plata con una obra, como que no estaba para esa. Y en un momento me dice, cumplo años. Es el momento que lo conozcas a Jero. Y yo decía, qué insistente, que está con el tema. Y dije, bueno, voy a ir. Y cuando estaba por ir, dije, no. No, porque si me llega a gustar, me meto en un quilombo. Me acabo de separar. No estoy ni divorciada porque todavía no se dan los papeles. Dije, me meto en un quilombo. No fui al cumpleaños. Y al día siguiente, Jero, me manda un mensaje. Yo no tenía su teléfono. No viniste. Y su madre, no viniste. Y yo, ¿quién sos? Y ahí tenés que, ¿qué, qué? ¿Y? Y bueno, empezamos a hablar. Charlita va, Charlita viene. A las semanas nos vimos. Y yo le dije a mi amiga, voy, pero cero expectativa. Nunca más me fui de la casa. Te quedaste a vivir. Me quedé a vivir. O sea, no a dormir esa noche, a vivir. Le dije, limpia el teléfono de todas las que tenés ahí dando vueltas. Y me quedo a vivir acá. Ya está, borra tu pasado, borro el mío, arranco una historia nueva, arrancamos de cero. Más o menos así. O sea, yo me fui a hacer temporada Mar del Plata. Él venía, yo iba. Como que empezamos medio así. Y en un momento, che, parece que hay una pandemia, que no sé qué carajo es, pero nos encierran. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos juntos? Dale, vamos. Y bueno. Cerraron juntos, queda embarazada. Claro. Y a los dos meses de pandemia, queda embarazada. En mayo. O sea, tuviste un pandemial. Tuve un pandemial. Guau. También. No, una historia re loca, pero a la vez. Nació en pandemia, porque la pandemia duró. Nació, nació. Duró dos meses, duró. Nació con todos esos chequeos durante el embarazo. ¿Nació que es fin de 2020? 31 de diciembre de 2020. Está llena de títulos. 31 de diciembre de 2020. ¿Cuál es el peor día del año? Qué quilombo. Malta, amor, te amo. Pero bueno, nada. También, por otro lado, digo, tenía que ser así, porque nunca estuve también tan feliz y tan enamorada y tan contenta. Entonces, también, por otro lado, digo, bueno, era así. Hoy lo vivo. ¿Cuál es el 31 en el sanatorio? Raro. ¿En el medio de la pandemia? Raro. ¿Y el primero? También, peor. ¿El 2? Y estuve hasta el 3. Claro, dame. Estuve hasta el 3. Sí, fue raro, pero bueno, para mí es más raro ahora. Como que yo todos los 31 digo, pobre, va alta. Todo el mundo me dice, no. Todavía es chiquito, todavía es chiquito. Pero ya arranca el jardín. A nadie le va a importar el cumple. Van a estar con el Vittelton, la rusa. Nadie va. Tipo, chicos, tengo mi cumple. ¿Dónde? Es el que es la torta de pan dulce. No, terrible. Un solo regalo, te mezcla Navidad, Año Nuevo, todo junto. Sí, hay gente que me dice, es peor el 24 de diciembre, porque los regalos se mezclan el del cumple con el de papá. Pero para mí es igual de grave. No, pero 31 es más universal para mí. 31 es más universal. Igual yo cuando te dije, tenés muchos títulos, no pensaba en ninguno. Uno solo quería. Yo voy a ir al próximo. Dejemos de hablar de vos, Mica Vázquez. Hablemos de vos. Una fan tiene tatuadas tu cara. Sí, ¿cómo sabés? ¿Tenés data? Porque lo conté yo. Lo peor es lo peor. No, toda la data la contaste vos. No sé si está la contaste al aire o nos la contó una amiga, una que trabaja acá y trabaja allá. No llegamos a todo. No, no. Título, no llegamos a todo. Una fan tiene tatuada tu cara. Es verdad. ¿De dónde se la tatuó? ¿Eh? No, no. Ahora bien. Me parece que acá atrás. Acá. Pero lo peor de todo es que es una cara mía. No, es una cara disfrazada yo de la Mujer Maravilla muy sexy. Que yo me acuerdo que lo único que pensé fue, pero cuando tengas una pareja, ¿qué vas a decir conmigo tatuada así? Porque es así la foto, ¿eh? Toda así. Boquita abierta. Teta, culo, boca abierta, viento. Y yo dije, me parece que no es una foto tipo... Y por ahí es motivadora para el varón, para algunas posiciones. Y que el varón esté ahí mirándote. Va a haber varones que te van a ver, que te van a mirar a vos. No sé, no sé. Pero bueno, sí, hace mucho. En Rebeldeway se la hizo. Todo con colores, todo. Increíble. ¿Tu madre tiene un tatuaje? No, mamá no tiene nada. Ay, qué susto. Mamá no tiene nada. Para mí el título... Pero bueno, yo creo que si le digo que se tatúe en mi nombre, se lo haría. ¿Y el del Diego? Uy, la cabeza del Diego. Ay, mamá... Explícanos eso. Ven que yo deschavo todo. Mamá, no, pará. Por eso, pero no es un tatuaje. Mamá seguro que lo está escuchando y me va a decir... Ella me dice, no tengo más la cabeza del Diego, no lo digas más. Es el estilo de la depilación. ¿Qué Diego? ¿El Diego de Nápoles? No, sí, Maradón 85, rulos, rulos fantasía. Pero antes era él. Viste que en esa época se usaba. Ah, se usaba mucho. Sí, se usaba el arbusto. Sí, sí, sí. Ahora no se usa... Ahora es Verón. No se usa nada. No, ahora es Peladín. Rapado. Rapado total, la brujita. Para mí el título era Me Chapea Rolopuente en una ficción. Eso me encanta. ¿Es verdad? Eso me encanta. Y lo peor es que cuando lo conté, en vez de decir Rolopuente, dije, me chapea Rolón. Eso es el título. Eso lo... Dije, ¿a quién se chaparon alguna vez así como... Fuera de contexto. Fuera de contexto. Y yo dije, a Rolón. Y todos me miran. ¿Al psicólogo? Aparte, nunca actuó Rolón, te chapás un psicólogo. ¿Y todos... ¿En qué contexto te chapaste a Rolón? No, no. A Rolopuente. Que le mando un beso. Todos me dijeron, no, pero falleció. No, ya sé. O sea, todo mal. Todo mal, dije en esa nota. ¿Qué es un Rolón? A Rolopuente. El contexto. El contexto era una... Porque hay que ponerte en pareja con... ¿Vos sabés que Rolopuente era el padrino de Fedeval? ¿En serio? El padrino... El que de alguna manera... Es la persona que lo hace debutar. Claro, lo lleva a sus... A Fede también me lo chapé. Bueno, en la... Yo no había... Padrino y dejado. En la obra que hacíamos juntos. Ah, ya te lo chapabas tres veces por semana. Todas las noches, sí. Dos veces por noche. ¿Y no quedaban ganas de seguirla después? No, no porque yo estaba conociendo a Jero y a punto de estar embarazada. Yo ya me la veía venir. No, a Rolopuente era una ficción. No me acuerdo. Yo creo que era... Él era mi profesor. Yo estudiaba. No me acuerdo. Fue hace tantos años. ¿En qué ficción? En una que hicimos para Canal 9. Bueno, ahora la voy a buscar. No me acuerdo el nombre. Pero es que fue hace 20 años. Y en un momento él me hacía ir a tomar un café y me daba un beso. Tres veces la tuvimos que repetir la escena. Tres besos. Tres besos. ¿Abrió boca? Con Roló. No, abrió boca, abrió boca. Pero sin lengua, obvio. Muy profesional, Roló. Sí, esos besos de ficción que son dos bocas abiertas girando un poco la cara. Sí, que si alguna vez alguien que no es actor lo prueba con sus parejas, es rarísimo. Es como que te entra aire. No, con alguien que querés es un garrón. Y en la novela, bueno, estás actuando por lo menos. Sí, aunque no lo quieras, es un garrón. Porque es como que te entra aire. Es horrible, malísimo. Es raro. Y muchas veces se ve, por ahí, los que sabés cómo es el beso de la ficción, veo que son dos bocas abiertas girando. Y a veces se ve lengua. Actúenla mejor. Y a veces hay actores que tienen fama. Que tienen fama de meter lengua. Pero en películas de Hollywood también ves películas que hay actores que decís, hacía falta que se vea la lengua atravesándole la tráquea y se ve. Y bueno, pero está bien, para mí, yo prefiero ver la verosimilitud. Tiene mucha verdad. Pero hay que hablarlo eso, ¿viste? Porque te meten la lengua hasta acá. Por ahí lo hablaron, Jennifer. Puede ser, puede ser. Y no sé quién. Puede ser. Bueno, mejor que ese no tenemos. Ese era... El error era el mejor. Gracias, Mika. El título ese era el mejor. Pero vieron que yo te tiro titulares. Tenemos más. Chiquititas. Vos me das miedo. Fue runner, corrió maratones. Sí, es maratonista. Maratonista. Maratonista ya abandonaste. No abandoné del todo, pero hace un año que no corro porque me lesioné bastante en la última media maratón que corrí. ¿Qué te pasó? Me lesioné el pie, tengo una cosa ahí media rara y si no uso plantillas me duele mucho y cada vez que corro lo sufro, pero estoy ahí en rehabilitación, estoy volviendo. Pero la maratón es durísima. Es una manera de ponerte a prueba muy heavy con tu cabeza. Para mí habla un poco de vos que hayas elegido una maratón, digamos. No es para cualquiera la maratón. Yo a mí me gusta hacer deporte, pero nunca correría una maratón. No sé por qué meterte 42 o metías media maratón. Maratón es 42. Sí, 42, 195. Matame. Corridos maratones en Buenos Aires y Berlín. No, Berlín. Eso es la única que banco. Para hacer turismo es la mejor manera. Gente que decía la de Nueva York, la de acá, la de allá. Recorres una ciudad en otro lugar. Igual, Mati, en el kilómetro 30, te ponen al papa al lado dándote el sanguchito de mía y no te importa nada. Lo querés boxear. O sea, llega un momento que por más que estés recorriendo el mejor lugar, es un trabajo con tu cabeza muy arduo. Es totalmente mental. Totalmente mental. De hecho, el cuerpo no está preparado para la cuarentena. No, no. O sea, después de los 30 es todo nuevo. No, pero obviamente que se trabaja durante muchos meses. Hay un entrenamiento. Para mí es mucho más duro el entrenamiento que la carrera en sí. Pero en la carrera hay un trabajo con tu cabeza mental muy grosso, muy increíble. Y que yo recomiendo en algún momento de la vida si pueden hacerlo. Porque es, te ponés a prueba, o sea, pasás por muchos estados en muy corto plazo. ¿Qué onda los que te pasan? Porque vos venís compenetrada, metida en tu peli y de golpe te pasa una y decís, te sentís mal. No, no te sentís mal. Porque no es una carrera que vos tenés que llegar antes que el otro. Pero cuando te pasan... Es una carrera con vos mismo. Es más, la competencia tuya con el reloj, porque vos te pusiste un tiempo, porque querés ir el kilómetro más rápido, porque tenés un planeamiento, se dice planificación, no sé cómo se dice, una planificación que te armó tu profe, que decís, este kilómetro lo tenías que correr a seis. Y de repente es vos con vos mismo. A mí, por ejemplo, me servía mucho los últimos diez kilómetros. Yo me anotaba acá diez nombres y los iba corriendo tipo mi abuela. Y lo iba corriendo tipo... Él te lo corró por eso. Sí. Y yo me iba poniendo metas muy cortitas. Hasta el sillón ese rojo. Y corría. Porque si no nos llevas más... Yo lo mismo con la cinta, pero corro 40 minutos. No corro cinco horas. ¿Cuánto corro? Sí, yo la primera cuatro horas y media. La primera y la segunda cuatro horas. Ah, bajaste los tiempos, grosso. Sí, bajé media hora. En Berlín, 4.25. De Berlín, ciudad que amamos, que nos encanta. El puente... La ciudad con más puentes de toda Europa. Ah, qué suerte. No importa. No, la gente me va... No, bueno, pero fuiste a Berlín a correr la maratón y listo. Ay, pero es un puente recontra... Claro. Bueno, ese. Ahora te lo voy a... El más viejo de todo Berlín. Ahora te lo voy a... El arco no es más que el puente. El arco. El arco de Brandenburgo. Ah, la puerta. La puerta. La puerta de Brandenburgo. No hay ningún puente. El puente, la pasá por el puente también. Claro, por el Reichstag. Ahí. Es el parlamento de la cúpula espectacular. Todo eso. Quería ver cuán atentos estaban a mi relato. Excelente. Y es increíble porque es verdad que Berlín, o sea, es una maratón muy fácil de correr para lo que son las maratones. Es muy plana, es rápida. Así todo es dura. Está la famosa pared que todos dicen que te agarra más o menos en el kilómetro 30. El muro. El muro. Me gusta que le bajas el precio y que le digas pared. La pared. Es más chiquita para mí. La parecita. Que a mí me agarró más en el 30 y pico, 37, que ahí te bloqueás y decís yo no puedo más. Y hay gente que te dice dale, que te quedan 5 kilómetros por 5 kilómetros, no te pones ni las zapatillas para entrenar. Y decís, sí, forro, pero vengo corriendo 37, no puedo más. No, no se puede creer. A mí el arenga de afuera. No. Te juega en contra. Me juega en contra. En un momento me molesta. Porque viste cuando decís, la gente está afuera sentada con el mate mirándote diciendo yo cuando estoy afuera te recontrarengo. No, pero es personal, es personal. Es una peli tuya. Hay gente que le encanta. Y ganas de hacer pis, esas cosas. ¿No te agarra? Una vez me agarró en la maratón de acá de Buenos Aires. Largue, largue todo. Sí, me metí en la boca en un momento entre dos, entre dos. Dije, ya está, no puedo más. En un momento lo decidí, dije, voy entre esos dos autos. Fui corriendo, cuando me bajé, un hombre al lado. Buen día, me dice. Hola, señor, estoy corriendo en la maratón, no puedo más. Largué el chorro y le dije, que tenga buenos días. Y seguí corriendo. Nada me importó. Pensé que habías largado corriendo. Pensé que habías largado corriendo encima. Total, el chivo, transpiración. Agua, te tirás agua. Llegué a los dos autos, nada, veía. Estaba así, me bajé así y me puse a hacer pis. Buen día, buen día, señor. Nada me importaba, no podía más. ¿Y perdiste qué? 40 segundos, nada. Perdí 40 segundos que en ese momento... ¿Te dolieron? Te duele todo. Te duele perder tiempo. Yo soy de las que dicen, no camines nunca, no frenes nunca, no saques una foto. O sea, sacá fotos, todo, pero nunca dejando... Si no podés más, hacete una corridita, un trote muy suavecito, pero el cuerpo se enfría mucho. Y es terrible después recuperarte. ¿Cómo te das después de una maratón? No, destruido. ¿Te duele emociones, todo? ¿Te duele dos días? Sí, dos días estás... Pero a mí es ese dolor que a mí me gusta. Es como que digo, guau, qué logro, qué cabeza fuerte tengo. ¿Viste? El cuerpo se entrena, como todo. Sí, claro, claro. Y la mente también. Y la mente también. Y la mente también. Y muchas veces no entrenamos tanto la mente, ¿vieron? Como que uno se preocupa más a veces de... Es que no está claro cómo se entrena la mente. Para mí, entrenando el físico, entrenás un poco la mente. Y repitiendo todos los días, por ahí, nada. Yo creo que con los... Por ejemplo, en una maratón, con los fondos que se hacen, tenés fondos, se llama cuando haces, por ejemplo... ¿Cómo se entrena? O sea, ¿ibas a correr cinco en lo que dura la maratón o corrías dos horas, o en la media? No, nunca llegás a correr lo que corres. Nunca llegás a 42 kilómetros. Por ahí lo máximo son 30, 31, 32. Es el fondo como más largo. Pero si haces mucho fondo de 20, 25, que es por ahí, una hora y media, dos... Un montón, un montón. No, y te levantás un domingo y decís, ¿qué tengo hoy? Un fondo de 20. Dice, bueno, me voy dos horas a correr y ya es recontra natural. ¿Y cuándo volvés el domingo? ¿No estás arruinada o no? No, estás lindo, estás lindo. Te comes todo, sin culpa, estás contento. Para mí la mente se entrena haciendo terapia. Se entrena como trabajándola, con meditación, con no sé, con cosas... Para mí meditación. Meditación es lo único que te saca, que te saca un poco de vos, digo, ¿no? Porque si no es difícil pensar, en nada no se puede. Por eso las técnicas de respiración te hacen pensar en el aire que entra, en el aire que desayas, y estás pensando en eso y no estás pensando en nada. Bueno, es que en una maratón pasás por todo. Claro. Pasás por amar lo que estás haciendo, pasás por odiarte a vos mismo de quién carajo me mandó a esto, escuchás música, que en realidad... Sí, tenías auriculares, ¿eso? Yo no soy pro música, pero hay mucha gente que sí que te ayuda, porque decís, bueno, che, durante este tema, como que a veces para los entrenamientos decís, bueno, tengo que hacer tres minutos fuerte, bueno, lo que dura este tema. Hasta que termina le doy a fondo. Lo vas cantando, ponerte a contar los pasos, entonces sacás tu cabeza de cuántos kilómetros vas y decís, vas contando la respiración con los pasos. Hay un montón de técnicas para ayudarte a trabajar la mente. Bueno, entrenada, nunca preocupada, enamorada de su hijo, de su pareja, pasando el mejor momento de su vida, el mejor momento de su vida y laburando, aparte. Y laburando, en luz surre contenta. Es radio, es tele, YouTube, es todo. Sí, es hablar dos horas y media de exponerte. Pero bueno, es radio en primera persona. Bueno, sí, es radio, sí, es radio. Sí, es radio, obvio. Bueno, es como una forma nueva. O sea, yo no lo comparo con la radio tradicional. Para mí es otro tipo de... Es radio con tele, con L, con imagen. Que para mí está bueno también, porque a veces ves las... Yo igual les iba a preguntar a ustedes, que hace tanto tiempo que hacen radio más tradicional y se fueron pasando al streaming también, se adaptan. La gente también sienten que cuando se los cruzan en la calle, como que la gente siente que te conoce mucho. A ver, laburamos en tele también mucho tiempo. El que te conoce de la tele, conoce el personaje que sos en la tele. Así, labure de conducir, no digo, yo nunca actué. El que te conoce de la radio, te conoce. Sabe quién sos. Esa diferencia. Sabe por qué te dice, suponete, el otro día fuiste a la cosmiatra, cómo te cagó, o los del cable te dejaron plantado, o qué pasa, que se te cuentan cosas cotidianas. Claro, me cruzo con alguien que me dice, che, qué bien que va el Botox. Y me da vergüenza que digo... Y esto, que ustedes hoy me hicieron preguntas, che, y tu vieja con la cabeza del línico, la puta madre. Y después pasa que salís afuera y la gente como que siente esa cercanía. Que para mí, bueno, tiene sus cosas lindas, poder abrirnos y ser nosotros. En seis meses te esperamos para ver... Puede ser un día antes del Botox Preventivo. O quizás se lo aplique acá. En vivo, en vivo. Para mí es la única manera de que no te cueste tanto. Hay que ver si me lo vuelvo a pincar, ¿eh? Para mí lo metes en sí, en luz. ¿Ustedes dicen que sí? Haces un chico, un canje, viene ese día pico de streaming. Pico de streaming. Y van 20 mil más a ver como me voy a pinchar en vivo. Y nada, y la mina... Tengo miedo de volver a pincharme. ¿Por qué te hiciste hace cuánto? ¿Hace 20 días? Hace sí, 20 días, un mes. ¿Cuánto tarda en verse los resultados? ¿Al minuto o tarda una semana, un mes? Dos semanas. Te lo hacéis y a las dos semanas te ves planchadísima. ¿Y esas dos semanas está diciendo me cagaron? No, porque ya te lo avisan. No, lo que sí ahora digo todo el tiempo. ¿Cuándo voy a empezar a volver a la realidad? ¿Voy a empezar a verme de a una raya? Claro, a los seis meses de golpe aparecen cinco rayas o va de a poquito. Eso, eso me genera intriga. Pero bueno, cualquier cosa lo pueden ver en Luzu que cuento mi vida entera. Nos contamos todo. Pero en seis meses vengo y les cuento a ver si volví a caer o no. Bueno, gracias, Mica, por venir. Un placer, un placer tenerte. Un huracán, Mica Vázquez. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer.